Música Bueno, muy buenos días a todos Gracias por acompañarnos nuevamente Me presento, para quienes no me conocen Soy Ariel Arrocha, soy abogado Soy director de la TAMENUS y de Exportar a USA Y desde hace más de 25 años Que me dedico a este metí Junto con mis socios en Estados Unidos Mi sede es Buenos Aires, Argentina Para los que no nos conocen La TAMENUS es un professional network Habrán visto la breve presentación que pusimos en pantalla Somos fundamentalmente abogados Que nos dedicamos a los negocios Con la sede principal en la ciudad de Miami Y representación en nueve ciudades de Latinoamérica Por eso quiero darles la más cordial bienvenida Tenemos gente de Colombia De México, de República Dominicana De Costa Rica, de Panamá De Uruguay Argentina, Chile, Perú y Brasil Y también Seguramente se va a incorporar la gente De España, que es una oficina de representación Así que a todos Muy bienvenidos Gracias por estar La TAMENUS vino realizando estos webinars Desde el inicio del mes de marzo Y la idea es poder transmitirles Y transferirles conocimientos y experiencias Experiencia obtenida a lo largo de tantos años De venir trabajando con los latinoamericanos Que buscan radicarse personal, familiar o comercialmente En los Estados Unidos Nuestro método tiene que ver con Estructuración societaria, inmigración, visas, contratos Y para eso Hemos convocado A algunos profesionales Que han contado estos temas a lo largo del ciclo Pero también Hemos invitado A aliados comerciales A empresas americanas Que brindan diferentes servicios Vinculados a nuestra actividad Entonces Hoy va a ser Hablar sobre cuáles son Los negocios en marcha Y cómo es el proceso Para la compra De un negocio en marcha Ustedes saben Porque ya lo hemos comentado Dentro del ciclo Que hay básicamente Tres formas de hacer negocios En Estados Unidos Para quien Está buscando Una actividad comercial Una es la compra De franquicias Otro es El startup El arrancar Una actividad comercial De cero Y la tercera es esta El comprar un negocio Que ya está funcionando Lo que nosotros conocemos En Latinoamérica Como ventas de fondos de comercio Esto es Lo que vamos a comentar hoy Para eso Tenemos Una Una amiga especial Sonia Pietratis Que es Parte de Capital Company Capital Company Es nuestro aliado Ustedes ya lo han escuchado Iván Martínez Dos comentarios más Antes de darle la palabra A Sonia Y darle la bienvenida Es Acuérdense Que abajo Tienen el question and answer El símbolo Para preguntar A lo largo del webinar Nos pueden ir consultando Y preguntando cosas Que al final del ciclo Yo les voy a preguntar En nombre de ustedes A Sonia Y iremos tratando De dilucidar Aquellas dudas Que les hayan quedado Además de esto Si necesitan contactarse Más allá que puedan hacerlo En forma directa Con Sonia Pueden hacerlo también A través nuestro Recuerden que nuestro email Es info Arroba Latamenusa Punto com Estaremos a disposición Y si quieren ver Los demás webinars Están todos grabados Están en el canal de YouTube Y este mismo va a ser subido En el término de 48 72 horas El canal Se llama obviamente La Tamenusa Así que pueden visitarnos Y ahí pueden ver Y consultar Todos los eventos Que hemos tenido Y todos los webinars Anteriores Así que Sin más No quiero robarle Tiempo a Sonia A quien le doy la cordial Bienvenida Los dejo con ella Un saludo Y luego seguimos Para la parte de preguntas Y respuestas Gracias por estar Sonia Gracias Ariel Muchísimas gracias Por la invitación Bueno Bienvenidos a todos A este webinar Que está ofreciendo El grupo de Latamen USA En esta oportunidad Me toca a mí Hablarle a ustedes Del proceso de compra Del negocio En marcha Yo soy parte De la empresa Capital Companies Y entre todos Nuestros servicios integrales Está el departamento De compra De negocios Y franquicias O franquicias Ya en marcha Voy a dar inicio Compartiendo la pantalla ¿Te da dificultad Sonia? Sí Estoy tratando de Abajo en short screen Sí Déjame que Voy a regresar acá No te preocupes Estas cosas Suelen pasar Cuando uno está en vivo Así que no hay problema Hemos tratado De una dificultad A pesar de que Se había minimizado La había perdido No hay ningún problema Adelante Ok Si están viendo La pantalla ¿Correcto? Sí, sí Correcto Perfecto En el caso De la compra De un negocio En marcha Tenemos diferentes Pasos Que son súper Importantes Seguir Uno a uno Para evitar Problemas En el futuro Al momento De ya haberla Adquirido El primer paso Que nosotros Tenemos Es el definir Este es uno De los pasos Más importantes Que tengo yo Con cada uno De los clientes Que están interesados En adquirir Algún negocio En marcha En este vamos A definir exactamente Cuál es la experiencia Que tiene La persona Que está interesada En la compra Del negocio Qué conocimientos Tiene Inclusive Cuáles son Sus hobbies O áreas De interés Personal Ya que son Súper importantes En el éxito Que podamos tener En este negocio Que estamos adquiriendo Otro de los puntos Importantes Que discutimos En esta entrevista Inicial Son los fondos Disponibles Para la compra Del negocio Cuánto es exactamente El capital Que tenemos No solamente Para la compra Sino para el inicio Los primeros meses En los que vamos A estar Trabajando En este negocio Otro punto importante Si tenemos Algún socio Que vaya a trabajar Con nosotros O algún inversionista Que vaya a aportar Algún monto De capital determinado Para la compra De este negocio Pero que no lo vaya A operar Otra pregunta importante Si existe algún activo En los Estados Unidos Que pudiese servir Como colateral Para la compra De este negocio Podemos buscar La adquisición De un financiamiento Para esta Para esa propiedad Y utilizarla Para la compra Del negocio Ubicación Es importante Saber exactamente En qué área De los Estados Unidos Estamos buscando Adquirir este negocio Y necesitamos Tener los datos Completos De la persona Que va a firmar El NDA Que nosotros Conocemos Como El documento De non-disclosure agreement Viene siendo El de confidencialidad Este documento No nos va a obligar A nosotros En absolutamente Nada Que no sea El no divulgar Con personas Que no estén involucradas En la compra De este negocio Solamente Podemos divulgarlo Con nuestros abogados Contadores Nuestros socios Todas las personas Que estén relacionadas Con la adquisición De este negocio El siguiente paso Es la búsqueda Y selección En este momento Una vez que ya Nosotros tenemos Todos esos rangos De búsqueda Que adquirimos En la entrevista Entonces Yo me dedico A buscar Los distintos tipos De negocios Que estén disponibles Estos tipos de negocios Pueden ser Negocios de servicio Pueden ser Negocios de venta Al de tal O al por mayor Pueden ser Negocios de distribución O pueden ser Negocios de fabricación Obviamente El capital Que nosotros Necesitamos Para la compra Es súper importante Porque además También nos va a determinar Cuáles son esas ventas Que van a tener Ese negocio Y cuáles son Esa utilidad Que nosotros Requerimos Para poder Establecernos Legalmente Aquí en los Estados Unidos La estructura También es muy importante ¿Cuántos niveles De estructura Debe haber En el negocio? En este punto Me detengo un poco Porque así como Tienen que tener Esta entrevista Conmigo Para yo poder Tener claro Cuál es el tipo De negocio Que se necesita Tienen que haber tenido También la entrevista Con sus abogados Especialistas En inmigración Con el grupo De la TAM Y saber exactamente Basado en la estructura Que ustedes tienen Para qué tipo De visa Pueden calificar Y ese tipo De visa También nos va a decir Cuántos niveles De estructura Debe tener Este negocio Podemos ser nosotros Solamente como empleados O necesitamos varios niveles De gerencia Niveles hacia arriba Cuántos empleados Debemos tener Cuántos Ese flujo De caja Mínimo Que debe tener Ese negocio Para nosotros Poder operar Para nosotros Poder estar aquí En los Estados Unidos Y para que esa visa Sea aprobada El tiempo de operación También es uno De los factores Importantes Que nosotros Tomamos en cuenta A la hora De la búsqueda Preferiblemente Estamos buscando Negocios Que tengan De tres años Como mínimo En adelante Una vez que tenemos Una selección De estos negocios Entonces procedemos A firmar Los distintos Acuerdos De confidencialidad Estos acuerdos De confidencialidad Son enviados A los agentes Que representan Al vendedor Y a partir De este momento Comenzamos a solicitar Información general Que ellos nos puedan Compartir Cuando solicitamos Esa información Y la empezamos A verificar Hacemos una nueva Selección De cuáles De todos los negocios Que hemos revisado Cuáles son los que más Nos interesan Y en ese momento Entonces podemos Solicitar Una entrevista Con el vendedor Con el dueño Del negocio Y poder aclarar Ciertas dudas Que se nos hayan presentado Con esta revisión Inicial De los documentos Que nos fueron Compartidos Luego viene Entonces Una vez que nosotros Nos hemos entrevistado Hemos aclarado Las dudas Y nos hemos decidido Por algún negocio En particular Viene el proceso De negociación En este proceso De negociación Nosotros vamos A firmar O vamos a enviar Un contrato Se llama contrato Porque en algún momento Va a estar firmado Por las dos partes Pero vamos a tener Claro y establecido Cuál es el precio Que nosotros Estamos ofreciendo Cuáles son Nuestros términos De compra Nuestras condiciones De compra Y cuáles son Las contingencias Que vamos A tener Y que se deben Cumplir Para que lleguemos Hasta el final De esta transacción El precio Va a venir Determinado Entre lo que El vendedor Está ofreciendo Y esa Investigación Inicial Que nosotros Hicimos De la información Financiera Aquí trabajamos Muy de la mano Con el contador Que se haya Contratado Para este Due diligence Y podamos Establecer Más o menos El precio Que nosotros Queremos ofrecer Por ese negocio Los términos Vienen dados Dependiendo Del tipo de negocio La naturaleza El tamaño También del negocio Los términos Van a ser Por ejemplo Si la compra Va a ser De contado Si hay algún Tipo de financiamiento Establecido En el caso Del financiamiento Les explico Desde ya Con ustedes Como extranjeros Debemos tener Financiamientos De parte del vendedor Nosotros Como extranjeros El negocio Tiene que calificar Por su flujo De caja El tamaño El tamaño Del negocio Que tenga La historia Toda la revisión Financiera Que se pueda hacer Para que alguna Empresa Nos pueda hacer Un préstamo Sobre la operación De ese negocio Generalmente Es preferible Que trabajemos Con el vendedor Y hagamos un financiamiento De parte del vendedor Hacia nosotros En cuanto a las condiciones Que condiciones Estamos ofreciendo Nosotros Para la compra Y en cuanto A las contingencias Van a ser Las contingencias Legales Financieras Aprobación Por parte Del landlord En caso De que esté Funcionando Este negocio En un local Bodega Oficina Que esté alquilada Necesitamos También ser Aprobados Por el dueño De esa propiedad Para nosotros Poder tomar El contrato Del alquiler Otras contingencias Que podemos Tener también Es saber Si vamos a poder Tener la asignación De ciertos contratos Que existan Por parte De proveedores Todo Tiene que entrar En un mismo En una misma investigación En un mismo proceso De due diligence Y verificar Que todas estas cosas Se pueden hacer Para nosotros Poder continuar Con la operación Luego viene entonces El proceso de investigación Una vez que tenemos Un contrato firmado Tanto por el comprador Como por el vendedor Una de las condiciones Que hemos determinado Es el tiempo Que vamos a tomar Nosotros Para hacer esta investigación O due diligence Del negocio Que estamos O que queremos adquirir La investigación Va a ser Una investigación Financiera Una investigación Legal Una investigación También de todos Los contratos Que están relacionados Con ese negocio Les mencionaba Por ejemplo El caso de contratos Con proveedores Contratos que se tengan Con ciertas empresas Para un servicio O para una venta En específico También se debe Investigar Cuál es la competencia Que tenemos nosotros De ese negocio Se deben hacer Las investigaciones Las inspecciones Perdón Que tengan que ver Con el local Y las inspecciones Que tengan que ver Con los equipos Que estén involucrados En la compra Del negocio Y además También tenemos Que hacer una investigación De todo lo que son Las permisos Y las licencias Que son necesarios Para poder Operar Este negocio En este punto Trabajamos de la mano Tanto con abogados Como contadores Es un equipo Completo Que formamos El agente Que está representando Al vendedor Nosotros Representándolo Ustedes Como compradores El contador Que se va a encargar De verificar Toda la información Financiera El abogado Que se va a encargar No solo De preparar Los documentos Sino también De investigar Todos los aspectos Legales De este negocio Que estamos comprando En el caso nuestro Nosotros nos encargamos También de verificar Todo lo que es La parte de los Contratos de alquiler Que estén involucrados Y junto Con el vendedor Pues revisamos Todo el resto De los documentos E información Que nosotros Necesitemos Investigar Sobre este negocio Una vez que nosotros Terminamos este proceso De Tutilligence Tenemos Tres caminos Que tomar El primero Toda la investigación Resultó positiva Y continuamos Con la compra Tal cual Como estaba Especificado En el Contrato Que nosotros Enviamos El segundo Hay ciertos Aspectos Que consideramos Que afectan Ese precio Que nosotros Ofrecimos Y entonces Podemos pasar A una etapa De renegociación Del precio Y de los términos Que hayamos Nosotros ofrecido Y el tercero Es que El resultado De esta información No conviene No resultó ser Lo que realmente Nos habían dicho Y nos retiramos Aquí es muy importante Que nosotros Hayamos cumplido Con el término Que hayamos Indicado En el contrato De Tutilligence Porque si nosotros Estamos dentro De ese mismo Término Podemos recuperar El depósito Que hayamos puesto De buena fe En un 100% Si hay algo Que no se cumple Corremos el riesgo De perder Ese depósito Una vez que pasamos Entonces Ese proceso Del Tutilligence Pasamos ya A lo que es La compra Como tal El abogado Se encarga De preparar Todos los documentos De venta En este caso El nombre del documento Se llama Bill of Sales Se acuerda también Se encarga también Perdón De preparar Todos los acuerdos De no competencia Esos acuerdos De no competencia Se firman Con el vendedor En el cual Se está indicando Que él No va A formar O no va a crear O no va a abrir Un negocio De la misma naturaleza Por un tiempo Determinado En un radio De millas Determinados Y además Se preparan Los documentos De sesión O assignments Estos documentos De sesión Pueden ser Los del contrato De renta Y pueden ser También las asignaciones Que se hacen Con contratos Que se tengan Con determinados Proveedores Y finalmente Se procede A la firma De estos documentos En ese momento Que nosotros Firmamos los documentos Y que ya el negocio Pasa a ser nuestro El dueño Del negocio El vendedor Puede estar Con nosotros Un término De tiempo Determinado Generalmente De dos semanas A cuatro semanas Ayudándolos A ustedes Con esta transición Durante Todo el tiempo De investigación Que se está haciendo Esta compra Es bastante Confidencial Y se evita Que los empleados Proveedores Distribuidores Estén en conocimiento De que el negocio Se esté vendiendo Para evitar Que haya algún Tipo De problema Por ejemplo Los empleados Se pueden poner Nerviosos Los proveedores Pueden comenzar A pensar En las distintas Negociaciones Que ya tienen Establecidas Con esta persona La que ya conocen Y que no saben Quién es la persona Que va a venir Y que va a comprar Ese negocio Entonces es preferible Tener todo Muy confidencial Hasta el momento En que ya se va A firmar Y entonces Es cuando se da A conocer Que el negocio Se está vendiendo Y quiénes son Las personas Que lo están Adquiriendo Yo les había Preparado también Esta lámina Sobre las ventajas De comprar un negocio O franquicia Que ya está En marcha Ya que estas son Las principales razones Por las cuales Lo hacemos Primero que todo Tenemos una Información financiera Que podemos revisar Que podemos verificar A través de todos Los registros financieros De esta empresa Luego podemos También medir El potencial De crecimiento Que puede tener Basado En la experiencia Comprobada Que ya tiene Este negocio Cuando yo hablo Del due diligence Contable Yo no solamente Quiero que se verifique El pasado Y lo que está pasando En el momento En sí Del negocio Sino también Qué posibilidades De crecimiento Tiene ese negocio Cuáles son Aquellas cosas Que podemos Ajustar En el negocio Para mejorar Nuestras ventas Para mejorar La utilidad Que tiene ese negocio Dónde debemos Ajustar Y qué cosas Podemos cambiar Sin afectar Sin afectar Lo que ya viene Siendo Pero sí Para mejorarlo Y esto Lo podemos saber También durante El proceso De investigación Luego también Reducimos El capital De trabajo Que se necesita Gracias a un flujo De caja Que ya existe Y que ha sido Comprobado Luego también Otro punto importante Es que tenemos Empleados Trabajando en estas Empresas En estos negocios Que ya tienen Conocimiento No solamente Del negocio Sino del mercado De los clientes Y de los proveedores Luego también Ya tenemos Una clientela Establecida Que nos hace Reducir tiempo Y costos De mercadeo Necesarios Para atraer Otros clientes Es decir Que vamos a utilizar Este fondo Para el mercadeo Para adquirir Nuevos clientes Y para mantener Los que ya tenemos Luego ya existe Una facilidad En la obtención De licencias Y permisos Necesarios Para el manejo Del negocio Porque ya tenemos La seguridad De que existen Y lo único Que estamos haciendo Es un cambio De estas licencias Y de estos permisos A nombre de la empresa Que ha adquirido Este negocio Otro punto importante Y es otra ventaja Son las mejoras Al espacio físico Hay muchos negocios Que necesitan Funcionar en locales En los cuales Se necesitan hacer Ciertos Y determinados Arredios Por ejemplo Un restaurante Un restaurante Requiere De que se tengan Los sistemas De ventilación El trampa grasa Equipos En la cocina Y ciertos Cambios Que se deben hacer Si nosotros Entramos A un negocio nuevo Si nosotros Entramos A un local Donde nunca Ha estado funcionando Un restaurante Tenemos que comenzar Por utilizar Un capital Para establecer Todos estos Para comprar Los equipos Poderlos Instalar Y poder pagar Todas las licencias Y los permisos Necesarios Para la instalación De estos equipos Y luego También tenemos El hecho De la posibilidad De financiamiento Por parte del vendedor Cuando el vendedor Está seguro De su negocio De su negocio De cuál es la utilidad El flujo De caja Muy posiblemente Podamos conseguir De parte del vendedor Un porcentaje Que él pueda financiar Directamente Y luego Y luego Y luego En el caso De franquicias Ya operando Y negocios Operativos Yo diría Que la principal Diferencia Que existe Entre uno Y el otro Es que en la franquicia Tenemos mayor Orientación Por parte De la franquicia Master Pero tenemos Menor control De parte de nosotros En nuestro negocio Y en el caso Del negocio operativo Tenemos mayor control Nosotros Pero tenemos Muchísimo menor Orientación Cualquiera de las dos Funciona Cuando ya están En marcha En el caso De la franquicia Es un modelo De negocio Que ya está aprobado Y además Existe un reconocimiento De marca Como les había mencionado Tenemos el apoyo De la casa matriz Y además Contamos con manuales De operación En el caso De los negocios Operativos Tenemos nuestra base Establecida De clientes Tenemos una relación Establecida Directa Con proveedores Y distribuidores Mayor flexibilidad En el control Y la toma De nuestras decisiones Podemos comprobar Esta operación En el flujo De efectivo Inmediato Y resulta también Ser menos costosa Porque no requiere De pagos De regalías Que debemos pagar Con las franquicias Las franquicias En el paso Negativo Por decirlo así Es una inversión Más elevada Debemos pagar Regalías Sobre las ventas También debemos Pagar renovación Por contratos Y tenemos más Restricciones Y reglas En el caso En el caso De los negocios Operativos La parte negativa Es que debemos Aprender la operación En un tiempo Más corto Sobre todo En el tiempo Que nos está dando Este vendedor Que les estaba Mencionando Que puede ir De dos semanas A cuatro semanas Dependiendo De lo que nosotros Hayamos negociado Debemos operar También el negocio Con ciertas Fallas Que venían De atrás Hasta que Las vayamos Cambiando Y tenemos Una menor Estructura Y apoyo Somos nosotros Los que estamos Decidiendo Cuáles son Esos cambios Que vamos A realizar Bueno Con esto Culmino Mi presentación Me imagino Que tienen Varias preguntas Que hacerme Ariel Si Sonia Así es Vamos a ir Respondiendo A cada uno Espera que activo Mi cámara Si querés Dejar de presentar Ya está Ahí estamos Perfecto Bueno Muchísimas gracias Ha sido Muy clara Sonia Y Si surgieron Muchas preguntas De las cuales He seguido tomando Notas Algunas Se van a contestar Después por privado Y demás Porque son temas Más puntuales O consultas Particulares Pero Vamos a lo general Sonia La primera pregunta Que nos hicieron Y que se repitió Un par de veces Fue Si todos los negocios En marcha Sirven para el tema De una visa De inversionista Acá bueno Si querés Compartimos la respuesta Yo contesto Por el lado De la parte De visas Y digo que Cualquier negocio En marcha Que califique Para una visa De inversionistas Es factible De ser comprado Estaba Ilvanado Con otra pregunta Que tenía que ver Con los montos Cuáles eran los montos La ley de franquicia La ley de inmigración No habla de Un monto De compra Habla de Una inversión sustancial Y ahí Un poco es Más genérico Es decir No tiene que ver Estrictamente Con el negocio Sino que tiene que ver Con el negocio Con el grupo familiar Que vaya a vivir También con la cantidad De empleados Que vaya a dar Pero Sonia En tu experiencia ¿Cuál es El rango De inversión De negocios En funcionamiento Que se ha comprado O que han comprado Aquellos que buscan Una visa de inversionista Una E2 Bueno Digamos que el monto Mínimo Que pudiésemos Establecer Es alrededor De 100 A 120 mil Dólares Correcto ¿Y el rango? ¿Perdón? El rango Digamos Entre cuánto Y cuánto Es lo usual Mira Para el caso De las visas E Que son las más usuales Yo diría Que el mínimo Es 100 120 El máximo Todo depende De cuánto es La utilidad Que nosotros Estamos buscando Claro Todo tiene que ir Relacionado Un negocio Por ejemplo Que se está vendiendo En 120 mil dólares Tiene un monto Determinado De ventas Y basado En ese monto Determinado De ventas También tenemos Un porcentaje De la utilidad De ese negocio Los oficiales De inmigración Lo que van a estar Mirando Entre todas las cosas Es cuánto realmente Está dejando Ese negocio No está dejando Un flujo de caja Está dejando Una utilidad Es ese negocio Tiene la capacidad Ese negocio De que esta familia Este grupo familiar Se pueda Pueda vivir En los Estados Unidos Puede establecerse Y no se convierta En una carga Sino que ellos mismos Puedan vivir De ese negocio Que se está estableciendo O que se está adquiriendo Totalmente Y es así Y lo primero Que siempre comentamos Es que obviamente No puede ser Un negocio marginal O sea que no De lo suficiente Para que el grupo Familiar Vaya a vivir De eso Y Sonia dijo Que es muy correcto Depende del grupo Familiar No es lo mismo Un negocio De 100 mil dólares Que compra Una persona Soltera A un negocio De 100 mil dólares De un grupo Familiar de 5 Es decir Un matrimonio Con 3 hijos O sea claramente Pero además Dentro de los mismos Importes de negocios No todos Tienen las mismas Rentabilidades Porque obviamente Hay negocios Más operativos Que tienen mejor Una rentabilidad mayor Ustedes saben Que la rentabilidad Va muy vinculada A ese riesgo ¿Verdad Sonia? O sea Cuanto más seguro Es el negocio Menor es la rentabilidad Correcto Y por eso Se hace Esta investigación Por eso primero Hacemos una selección De distintos negocios Tomando en cuenta Esas características Que yo les había hablado No es lo mismo Que una persona Que tiene una experiencia De abogado Se dedique a manejar En un restaurante Solo si Y solo si Entre sus experiencias O sus hobbies Este el hecho De un restaurante De la preparación De alimentos Haya tomado cursos De chef Y tenga ciertos Conocimientos Con lo que es El manejo De los ingredientes Para la preparación De alimentos Con lo que es El manejo De un restaurante Siempre debemos Tomar en cuenta No solamente Nuestra experiencia Sino Nuestros conocimientos A la hora De adquirir El negocio Número dos ¿Cuánto realmente Es lo que yo estoy Esperando recibir De ese negocio Para yo poder Establecerme En los Estados Unidos? Clarísimo Muy bien Muy claro Acá hay una pregunta Tú sabes que La mayoría De nuestra audiencia Es latinoamericana Y todos tenemos Siempre ciertas dudas Respecto De lo que es Comprar negocios Funcionando Sobre todo Cuando son negocios Exitosos Entonces Está Quien nos preguntó Y hubo dos personas Que preguntaban Prácticamente lo mismo Es ¿Por qué alguien En Estados Unidos Se desprendería Un negocio Que es exitoso? ¿Por qué lo vendería? ¿Cuál es tu experiencia En eso? Mira Si tienes razón Todo el mundo dice ¿Por qué algo Que tiene tanto éxito? Yo no voy a vender Algo que me está produciendo Pero existen muchísimos factores A lo largo de la vida De una persona Que pueden ocurrir A veces tenemos Disoluciones de sociedades No se están entendiendo Hubo problemas Y deciden Que tienen que vender El negocio A veces existe Un problema Uno de los socios Fallece Y la otra persona Que hereda No está en capacidad De operarlo Y deciden También vender El negocio También está El factor de retiro Hay negocios Que tienen Veinticinco Treinta años Operando Y ya la persona Decide retirarse Otro factor importante También es que La persona Se está mudando Se está trasladando A otro país A otro estado A otra ciudad Y necesita vender El negocio Por eso siempre Buscamos Negocios Que estén establecidos Por lo menos Un mínimo De tres años Para poder comprobar Parte Del pasado De ese negocio Saber Qué puede suceder En un futuro Y tener un poco Más clara La idea De por qué Se está vendiendo Perfecto Sí, sí Y digamos Eso es tan así Como que Nosotros hemos visto Algunas operaciones De negocios En marcha En los últimos tiempos Y siempre Tienen que ver Con algunos De esos motivos La gente En Estados Unidos Además Tiene una particularidad Hay mucha más Movilidad Que la que hay En Latinoamérica Es decir Es muy usual Que por decir algo En una familia Donde es un matrimonio Con un hijo O una hija Cuando ese hijo Se casa No se queda En el barrio Se va a otro estado Porque su marido Es de otro estado Y los padres Muy usualmente Suelen vender Los negocios Para poder acompañar A los hijos O estar El retiro Es a más temprana edad Y por otro lado También hemos visto Un factor más Que te agrego a tu lista Que es A veces el factor De éxito o crecimiento Hemos tenido ocasión De que algún cliente Nuestro Compre algún negocio Que estaba necesitando Inversión nueva Para poder expandirse Entonces Vendían un 50 Un 51 Un 60% De un negocio Para poder abrir Uno o dos más nuevos Entonces A veces Es una fuente De financiamiento De compartir Parte de ese negocio ¿Verdad? Correcto Sí Es cuando ya estamos Vendiendo solamente Parte de la operación Para nosotros Poder seguir creciendo Acá Acá hago una acotación Porque sé que No la van a preguntar Porque obviamente Lo estoy comentando ahora Y es Dos temas importantes Para que nuestra audiencia sepa Primero que las visas E2 de inversionistas Son las visas Que tienen Tratado con Estados Unidos No todos los países Lo tienen Así que Por favor Puedan consultarnos Acerca de eso Lo segundo es Que Respecto de La visa De inversionista No hace falta Que uno compre El 100% Del negocio Si hace falta Que uno Ostente Tenga El poder político Y económico De la sociedad Esto se da Si la sociedad Fuera de 2 Con un mínimo Del 50% Es lo que se denomina Comúnmente Control negativo Y si fuese una sociedad De más socios Uno debería tener El solicitante De la visa Como mínimo El 51% Es decir Con ese porcentaje Uno podría Adquirir un negocio Que está funcionando Que está en marcha Sin tener que hacer La inversión Por la totalidad E incluso Sonia lo mencionó En su presentación Que fue muy Muy ilustrativa Es muy usual En Estados Unidos Que los dueños De un negocio Que van a ponerlo A la venta Generalmente Como dice ella Por cuestiones de retiro Acepten una financiación Entonces uno Tal vez puede comprar Un negocio en marcha De un monto mayor Al valor que uno dispone Y con el efectivo Que uno dispone Comprar ese 51 52 55% Y luego financiar Con algún plan Que combinen Con el vendedor El resto de la compra Mientras tanto Se quedaran como socios En esa explotación Sonia Nos preguntan Si es usual Que el socio vendedor Se quede acompañándote En los primeros tiempos Hasta que uno Pueda familiarizarse Con el manejo Del negocio O no No solamente Es una de las condiciones Que siempre colocamos Nosotros En nuestros contratos Eso va a ayudar A todo lo que es El proceso De la transición También depende Del negocio En los negocios Quizás más pequeños Con una operación Más fácil Yo diría que dos semanas Sería más que suficiente En aquellos negocios Donde existen Proveedores Donde existen Por ejemplo Una distribuidora De alimentos Que tiene Ciertos clientes Importantes Vamos a llamarlos Supermercados Es súper importante Que ese vendedor Acompaña A este nuevo comprador Durante las primeras semanas En que se están visitando Cada uno De esos clientes Inclusive Presentarlo Como su socio Para eliminar Cualquier duda Que pueda tener Aquel cliente En si esta persona Ahora nuevo dueño Me va a prestar El mismo servicio Y me va a seguir Ofreciendo la misma calidad Del producto Entonces Importantísimo Que sea como mínimo Dos semanas Dependiendo de la naturaleza Del negocio Tanto como por ejemplo Un mes Perfecto Una cosa que nos preguntaban Respecto del tema De lo que es la transferencia Del negocio en marcha En función de tu presentación Era si las habilitaciones Que requieren los negocios Tienen que ver Con la sociedad Que lo administra Con el tipo de negocio O con la persona Que administra el negocio Es decir ¿Hay alguna habilitación Que en Estados Unidos En tu conocimiento Se dé en forma personal? O sea La habilitación sea A Arira Rocha No al negocio De Arira Rocha Y que yo deba transferir En forma personal? ¿A qué te refieres Con la habilitación? Por ejemplo No sé La licencia de alcohol ¿Se la otorgan al negocio O al dueño del negocio? Al negocio Se adquieren Se transforman al negocio Y por eso Es importantísimo También Investigar Que los locales Donde está establecido Ese negocio No vayamos a tener Ningún problema Ni con los permisos Ni con las licencias Las leyes cambian En las ciudades Estatales Y es importante También hacer Esa revisión Perfecto Alguien estaba preguntando Si ustedes pueden ayudarlo Solamente con La adquisición De negocios En marcha En estado de Florida O no Mira Generalmente Nuestro mayor nicho Está aquí en la Florida Pero podemos trabajar En todos los estados De la Florida De Estados Unidos Perdón Yo sé que la Florida Es como un mundo Pero bueno Bueno La Florida Es lo más cercano A Estados Unidos Realmente Exactamente Es lo más cercano A Estados Unidos Muy bien Sonia Nos hacen otra pregunta Que es importante Porque tiene que ver Con las liabilities O sea Los riesgos implícitos De un negocio Y hubo dos personas Que preguntaron Cosas muy similares Estaban muy simétricas Las preguntas En cuanto a ¿Tengo seguridades De que no voy a tener Problemática De juicios O acciones Que vengan Del dueño anterior Si soy comprador De un negocio? Por eso es importante El proceso De investigación En el área legal Eso es uno De los factores O una de las cosas Que van a hacer Los abogados Que se estén Encargando De hacer esta revisión Y siempre buscamos También repito Dependiendo De la naturaleza Del negocio Del tamaño Del negocio Que quede cierto dinero En lo que nosotros Llamamos una cuenta Escrow Una vez que se termina De firmar Para cualquier Caso Que se pueda presentar Con algún permiso Con alguna licencia Que no haya logrado Cubrirse Y que podamos acudir A ese fondo Que haya quedado Para poderlo pagar Perfecto Muy muy claro También nos preguntaban En función De esto mismo Complementando Esa pregunta Era Si las deudas Comerciales De un negocio Digamos Uno puede tenerlas En blanco y negro Y saber Claramente Que es lo que debe No por una acción Judicial Sino por el giro Normal de la actividad Económica Con la investigación Financiera Que se está haciendo Una de las cosas Que los contadores Revisan Es todo lo que Tiene que ver Con las cuentas Por cobrar Y las cuentas Por pagar En el caso De las cuentas Por pagar Debe quedar Todo totalmente Pagado En el caso De las cuentas Por cobrar Se verifica También Por qué están Por cobrar Qué tiempo De Tienen Cuál Cuál Es el tiempo Que tienen Estas cuentas Por cobrar Muchas veces Ya pasan A ser Incobrables Y salen De la ecuación Que tiene que ver Con los valores Del negocio Pero todos Tenemos que Todo tenemos Que mirarlo Yo participé En la venta De una De una fábrica De persianas Y existía Un monto Importante De cuentas Por cobrar Como ya había Transcurrido Más de 90 días El contador Quería sacarlas De la ecuación Porque Las consideraba Incobrables Pero cuando Investigamos Un poco más Nos dimos cuenta Que ya se había Cobrado el 50% Y que el otro 50% No se había Cobrado solamente Porque no se habían Instalado Y no se habían Instalado Porque el edificio En el que se iban A instalar Había retrasado Su proceso De entrega Entonces No significaba Que eran Incobrables Significaba Que había Un retraso Claro Había un delay En el tiempo Solo por el ejercicio Normal de comercio Correcto Entonces Obviamente Desde el punto De vista De contador En ese momento A través De un papel Estaba afectando Muchísimo El valor De venta De ese negocio Pero una vez Que aclaramos La situación Pues entonces Pudimos retomar Todo el proceso De compra Perfecto Muy claro Lo tuyo Y es verdad Nosotros también Lo hemos visto En algún caso De compra De negocios Que las cuentas Dependen mucho También De cuál es El rubro Hay rubros Donde es usual Que los pagos Se dilaten Porque están Concadenados Con otras acciones Correcto También nos preguntaba Esta persona Y esto lo puedo responder Yo fácilmente Es lo mismo Respecto de Los empleados Juicios de los empleados Bueno Esto es Muy distinto En Estados Unidos Que en el resto De América Latina En Estados Unidos Prácticamente El riesgo De juicios O de acciones Legales De un empleado Es mínima Primero porque No hay Indemnizaciones Por despido Es decir Claramente El vínculo Laboral Entre un empleado Y su empleador Es un vínculo De acuerdo Previo Mutuo Es decir La ley No obliga A pagar Ningún tipo De indemnización Cuando uno Despide a alguien Para eso También hay un fondo De desempleo Que es un fondo Público Y que está cubierto Con los aportes Que uno hace Como empleador A la seguridad Social Y por otro lado No existe Obviamente Si hay seguros Para el personal Que trabaja En un local Por eso Hay una compañía En seguros Que cubriría eso Por lo tanto No hay riesgos Potenciales De tener Juicios laborales Como le llamamos En América Latina Y en paralelo Un comentario más Y es que El costo laboral De Estados Unidos Es sustancialmente Más bajo Que estamos acostumbrados En el resto De Latinoamérica Ustedes saben Que el empleador Debe pagar 7.83% Del salario En mano Al Social Security Y el empleado Paga exactamente Lo mismo Es decir Que el costo Total laboral Si se quiere Es el salario En mano Más 7.83% Del salario Eso por ese lado Bien Sonia Me preguntaban También Respecto De las Diferencias Entre comprar Un negocio En marcha O una franquicia En marcha Más allá De las que vos Contaste Si normalmente Hay una diferencia Importante En lo económico Es decir Dos negocios De similares Características De similares Facturación Si el que tiene Franquicia Es mucho más caro Que el que no la tiene Si porque acuérdense Que con la franquicia Tenemos que pagar Lo que llaman El franchise fee Que es el cargo Que pide El franquiciador Para la compra De esta franquicia Bien Y hay una pregunta Te la hago yo ¿La franquicia Debe aprobarte Previamente Antes de comprar El negocio? Y además Se requiere De una aprobación Por parte De la franquicia Y un entrenamiento Que también Te dan ellos Para poder manejar Este negocio Hay negocios En algunos casos Que yo manejo Que lo están vendiendo Con la franquicia O sin la franquicia O sea El vendedor Ya de por sí Está abierto A esas posibilidades Correcto O sea Uno podría seguir En el mismo rubro Con el mismo negocio Solamente Que dejando la franquicia Con un nombre nuevo Propio Etcétera Correcto Yo por ejemplo Esto es el caso De un bakery Que es como una panadería Que está bajo Una franquicia europea Está en una excelente ubicación Tiene un buen alquiler Tiene una historia Que se puede comprobar Tiene posibilidades De crecimiento Y él sencillamente Pues decidió Lo puedo vender Con la franquicia O sin la franquicia Con la franquicia Entonces el comprador Debe pagar Ese fía adicional Que exige la franquicia Y someterse Pues obviamente A la aprobación Y entrenamiento Sin la franquicia Pues sencillamente Está comprando Lo que se está vendiendo Y él ya le coloca Su nombre Y su operación Por supuesto Por supuesto Bien Otra pregunta Respecto de lo que sería El proceso de compra En tu experiencia ¿Cuánto demora Entre que la persona Decide por un local O por un negocio específico Hasta que puede concluir Ese proceso? O sea ¿Cuánto tiempo Promedio calculás Que lleva este procedimiento? Mira yo diría Que tan corto Como 30 días Y tan largo Como En el caso De la fábrica Tardamos 7 meses Con todo el proceso Era una fábrica grande Muchos factores Que tomar en cuenta Incluso venía Un inventario De mercancía Que había que esperar A que llegara Pero yo pienso Que lo mínimo En un negocio pequeño Que esté bien organizado Son 30 días Y de ahí en adelante Todo depende ¿Cuánto me voy a tardar En elegirlo O en seleccionarlo? También depende De la disponibilidad De negocios Que haya Basado En esa estructura Que necesitamos Y las características Que tengamos Ojalá hubiese negocio En todas las áreas Y de todos los tipos No los hay Totalmente Y además En ese sentido Es muy importante Que busquen A un broker Como Sonia Que pueda dedicarse A buscarles Un negocio indicado Porque El mundo De los negocios En marcha Es muy diverso Entonces Si uno tiene Una especialidad Y está buscando Un negocio específico Poder encontrarlo Da bastante trabajo Y les voy a contar brevemente La experiencia Un cliente nuestro Que se dedicaba A reparación Y venta De aires acondicionados Y obviamente Representaba Una marca americana Con lo cual Él quería buscar Un negocio De refrigeración En Estados Unidos Porque los equipos Se dan los mismos Y conocía El negocio De tecnología Pero claro Después conseguir Un negocio De refrigeración Dentro del rango De valores Que uno puede pagar En el área geográfica Donde uno quiere vivir No es sencillo Esta persona Demoró casi un año En conseguir un negocio Porque ¿Qué pasa? Había uno que Dijeron Sí, había una empresa En venta De acondicionado Con presencia En 10 estados Y 20 millones De dólares de costo No había posibilidad Había otra que estaba Dentro de su parámetro Económico Pero quedaba En el estado De Oklahoma No quería vivir De Oklahoma O sea Buscar ese negocio No es sencillo Lleva un tiempo ¿Verdad? Correcto Y es que es muy importante Porque hay muchísimos negocios A la venta Pero si no tenemos La manera de comprobar ¿Qué es lo que está pasando No se preocupen? Vamos a ir contestándolas O nos van a poder contactar A Sonia por mail O a nosotros por mail Recuerden Si quieren Nos escriben a info Arroba Atamenu Si le llevamos a ella Que es el mail más sencillo Sonia ¿Cuál es tu mail De contacto directo? Se los voy a colocar Aquí en el chat Para que no haya Perfecto Porque de esa forma Pueden escribirnos Seguramente alguna No hemos dado respuesta Pero en función De ser Prudentes Con el tiempo De ustedes Y poder Dar por finalizar El webinar Queremos Decirles que Todas van a ser Respondidas Si ustedes gustan Escribirnos Tanto por Sonia O nosotros Nosotros más Desde el lado De estructuración Del negocio La parte legal La parte de inmigración Sonia Específico Que tiene que ver Con la compra De negocios Pero esta es Una excelente opción La verdad que No es la más Sencilla Pero si es la más Interesante O sea No es la más sencilla Por lo que acaba De comentar Sonia Que les comenté yo Lleva un tiempo En contrario Y cada negocio Indicado para cada uno Y uno tiene Su área de conocimiento También es muy importante Entender Que hay cosas Que no son Transpulables O sea Por más que yo sea Un abogado Con conocimientos En Argentina En la actividad No es Transpulable A los Estados Unidos Debería recibirme Abogado Estudiar leyes Anglosajonas Sino del derecho Romano Entonces No todas Las experiencias Ni no todos Los antecedentes Uno puede llevarlos Al terreno De exportarse Y exportarlos A Estados Unidos Por eso es importante Ahora De repente Alguien que tiene Conocimientos comerciales Y que ha gerenciado Un negocio Estamos de acuerdo Vender un teléfono O vender Remas de papel O lapiceras Es simplemente Un producto No hay grandes diferencias Pero hay En las cuales Sí hay grandes diferencias ¿Verdad? Donde El conocimiento O la trayectoria Que uno venga Trayendo atrás de uno Es importante Sí Por eso es tan importante Esa entrevista inicial Para conocerlos bien Y saber exactamente Cómo lo podemos ayudar Lo que quiero Que les quede claro A todos Que aunque sea Un proceso largo La idea De cumplir Con cada paso De estos Es saber Que estamos comprando Algo Con pleno conocimiento Totalmente ¿Qué estamos comprando? ¿Qué debemos eliminar? Porque lo está afectando ¿Qué podemos traer a la mesa? Para mejorar Ese negocio Y qué resultados Pues nos puede dar Es Básicamente Lo más importante Totalmente Muy válido Tu consejo Nosotros Lo aplicamos Exactamente igual Que lo hace Sonia Y decimos que esto Requiere de dos etapas Clarísimas Radiografía Análisis del negocio Análisis de la situación migratoria Si fuese el caso Análisis de la estructura corporativa Y luego Planificación ¿Cómo voy a desarrollar Este negocio? Acá Es importante entender Que por más que Como decíamos con Sonia Y hacemos broma Respecto De lo latino Que es Miami Sí Es latino Se habla en español El sur de la Florida Parece Latinoamérica Pero no lo es Las leyes Anglosajonas Los contratos Se firman en inglés Las formas de escribir Son distintas El paraguas O la protección Que brinda la ley En el derecho romano Es totalmente distinta A la anglosajona En los contratos Anglosajones Hay que escribir Todo Porque lo que no está escrito No existe No hay una ley Que reemplace Lo que uno no escribió O escribió mal O se equivocó Entonces Estos procesos Se pueden hacer Es mucho más sencillo Que la mayoría De los países latinoamericanos Pero hay que hacerlos Con prudencia Dejándose acompañar Con nosotros O con quien quieran Pero nunca Hacer un proceso De esto solo Porque uno es Candidato al fracaso Y no Porque haya mala fe Sino porque La inexperiencia Es lo más caro Que puede existir En cualquier actividad comercial Y eso Lo hemos compartido Con Sonia Y con muchos aliados Que la mayoría De los negocios Que no tienen éxito No es por el negocio En sí mismo Es por un tema De operación O sea El negocio puede ser Muy bueno Pero si uno No conoce el mercado Va a cometer errores Que van a costar caros Entonces Déjense acompañar Déjense asesorar Busquen las personas Con las que se sientan Cómodos Identificados Y déjense llevar Un poco de la mano Hasta tanto Ustedes adquieran El training Y la experiencia necesaria Como para poder Soltarse Esto es Como aprender A caminar O andar en bicicleta Primero necesitamos Un tutor Alguien que nos guíe Si no Nos vamos a caer Y va a costar Y va a doler Entonces En un mercado Tan grande En un mercado Tan importante Como Estados Unidos Es aún más importante Porque ninguno De nosotros Ojalá me equivoque Y haya alguna excepción Va a tener El invento Que nunca nadie hizo Y que va a ser La piedra angular Para disparar Un negocio Multimillonario Pero en general El 99% De los mortales Vamos por el otro camino Que es Tratar de hacer mejor Lo que ya alguien Viene haciendo O arrancar de cero O lo que sea Pero eso lleva Un training Un paso a paso Un estar acompañados Sonia Una conclusión tuya Final Y un saludo Y nos vamos despidiendo Básicamente lo que tú Estás diciendo Nos sale más económico Dejarnos asesorar Que después Tener que pagar Por todos los errores Que se cometan Siempre es bueno Ir de la mano No solamente Del broker Que nos va a ayudar Con la compra De ese negocio Sino también De los abogados Y de los contadores Planificar Como estabas diciendo Asegurarnos De lo que estamos comprando Y una vez Que lo compramos Evitar Hacer Cambios Que puedan Perjudicar La operación Del negocio Cambios radicales He conocido Restaurantes Exitosísimos Con ventas Maravillosas Y entraron Y por ahorrar Un poco de dinero En los costos Cambiaron Ingredientes Cambiaron Y Y fracasan Entonces A veces Es preferible Continuar Con lo que ya tenemos Dejarnos asesorar Dejarnos guiar Y Continuar Con este éxito Que tenía ya Ese negocio En el que estábamos Trabajando Y si Está claro Lo que vos decís Es un gran consejo Creo que es importante Que todos tomen en cuenta Uno Debe arriesgarse A innovar Cuando ya tiene Muy claro Lo que está haciendo Y cómo es el contexto Y el mercado Si no Lo ideal Es mantener Justamente El status quo O sea Mantener las cosas Como están Porque si estoy comprando Un negocio en marcha Estoy invirtiendo En algo Que ya venía funcionando Entonces lo primero es Que siga funcionando Como venía Le emprenderemos Nuestra impronta Trataremos De hacer las mejoras Pero Eso es lo más aconsejable Por lo menos Desde nuestro lado Que queremos Que les vaya bien Hacer negocios En los Estados Unidos Es sencillo Es posible Requiere tiempo Dedicación Y esfuerzo Es un mercado Competitivo Donde todos Quieren ser los mejores Donde no todos Van a serlo Pero lo importante Es que tomen conciencia De que esto es Un camino posible Así que bueno Con esto Sonia y yo Queremos despedirnos Nosotros Vamos a poner Vamos a apagar Las cámaras Y los micrófonos Pero vamos a dejar La presentación Inicial Que nos pidió Dos personas Que estuvieron presentes Que querían Tomar algún dato O ver algún detalle Más de los servicios Que pueden contar Con nosotros Así que la voy a volver A poner en pantalla Simplemente Sonia desde Miami Ariel desde Buenos Aires Les agradecemos La participación Acuérdense De vernos En el canal De YouTube La TAMENUSA Si gustan Suscribirse El sistema Les va a avisar Cuando este webinar Este cargado Va a estar editado Y compactado Para su uso Y también van a poder acceder A todos los anteriores webinars Este Más de 23 Si yo no mal recuerdo Es el 24 Con Sonia Así que Tiene una diversidad De temas Que va Desde sociedades Impuestos Inmigración Inmigración aplicada A diferentes modelos Visas de inversionista O sea EB5 El programa de inversión Y residencia Directa a los Estados Unidos Muchísimos temas más Así que Por favor Visítenlo Muchísimas gracias Sonia Ha sido un gusto Bueno Un gusto Muy buen día Que tengan una excelente jornada Y nos vemos en los próximos webinars La semana entrante Si han recibido esta información De parte de algún tercero Y quieren suscribirse A la base Para recibir La invitación A los nuevos webinars También Nos escriben a Info Arroba Latamenusa Punto com Y los vamos a incorporar A la base de datos Para que tengan la noticia Y lleven el cronograma Del próximo webinar Del mes de agosto Así que Muchísimas gracias a todos Por estar Gracias Sonia Gracias Feliz día Música 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 ¡Gracias!